Este vehículo, una persona resultó lesionada, daños totales en esta camioneta, modelo atrasado, cuando intentaba ganarle el paso al tren y fue arrastrado por más de 40 metros esta tarde a la altura del crucero de... donde se encuentra el Hotel Caribe, en calle Tepic. El chofer del vehículo, que transitaba con carga de leña, fue identificado como Germán Guadalupe Hernández, de 45 años de edad. Se hacía acompañar por un pasajero, un menor de edad, cuando trataron de cruzar por el exceso de tráfico en la zona, se mete de improvisto y ahí están los resultados. Quedó completamente destrozada la camioneta, le quería ganar el paso al tren, por fortuna, le reitero, no resultaron con lesiones de consideración. Pero fueron parte de los accidentes que se presentaron este día en diferentes rumbos de la ciudad.